Que eso no está prohibido Joder, estamos entre nosotros ¡Bueno! Venga, hombre Pero si yo soy un puto manco Va, Juan, quítate el casco ¿Cómo se quitaba el casco? No me acuerdo, ¿eh? ¡Quítate el casco! Bueno, vino la interacción Es haciendo cabeza Pero yo sí A ver cómo era, inventario Brindaje, aperitivo Cómo era, accesorios, ¿no? Casco, venga ¡Hola! A ver que ni con el casco O sea, ni con la escopeta, boca a garros Te mando con el casco Un poquito por la falda Venga Lo tienes detrás Lo tienes detrás Oh, que me ha matado Venga, tío, va Estoy sin casco ahí, pura toque ¡Eh, detrás de mí no! ¿Por qué? Venga, a pastar Venga, me ha dado una vuelta ¡Qué mamón! Go to pasty, ¿eh? ¡No! Sí, go to pasty Te voy a la bramble Te disparo a ti Sí, ya veo Ya sé, déjame matarlo Y ahora me matas, ¿vale? ¡Qué cabrón, tío! ¿Qué cabrón, tío? O sea, déjame matarlo Si te estaba escapando Si te estaba escapando Corriéndolo Ya lo sé Si estaba ahí, mariconea Estaba ahí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, te he visto rodar y morir, claro Aquí, rodar y morir El Sobrasadas De Abraham A punto de matar al Xavi, me lo quita, ¿sabes? ¡Oh! El puto amo, traca, traca El puto amo Lo he visto con lag, ¿eh? Lo he visto con lag, ¿eh? Sí, con log Lo he visto con log Lo he visto con log El puto amo ha vuelto ¡El puto amo ha vuelto! ¡El puto amo ha vuelto! Me he pegado ahí Se ha girado una foto Venga, sí, sí, sí Hacker, sí Toma, puto laguero ¡Pero laguero! ¡Ahhh! ¡Ahhh, sí, sí! ¡Pero laguero! ¡Ohhh! ¡Ohhh! ¡Toma! Bueno, pues las obras falsobrasadas, muy rápido por el lado de la espina, uy que no me apunta Toma, vamos, me estaba apuntando a la branca, sí, sí, las excusas ya sabes que son como el culo, ¿no? Bueno, que tiene, pero tú lo que tiene ahora, no, que se sabrá, tú Tengo que tiene ahora un hairshot a lo que pichón, eh, que aquí, el hijo, Iker, Iker, el besaculata se ha vuelto Venga, me ha traído ponerla, Iker, ven un poco, corre Iker, ven Oh, venga, 4-5 Venga, 0-4, ¿cómo era lo que ha ido por el cara? Va, tío, por la espina, la has revuelto por la espalda, ¿no? Y me quitas al Xavi, ¿no? Con los antiguos ahí Como el abran, el sobrasadas Vale Habla con ellos, sabes que te contar A ver, yo Oh, cabrón, me ha cogido, me ha cogido, me ha cogido el abran Habrá mucho nivel, pero no, eh, no veo yo mejor aquí, eh Me ha acabado de, ¿qué? Bueno, no tanto Toma, venga, ahora que te agujerea aquí, a ver Oh, recargando, tío Las excusas Las excusas como el culo, vale Tráigate tus palabras, Juan Francisco Ahí, ahí, come de tu propia brevadera Oh, oh, oh Oh, Abraham, gracias, eh Gracias, Abraham Mira la minera que me ha matado Es la minera que me ha matado Xavi, ¿eres inmortal o qué? Vale, vale, vale 6 a 6 Lo ha matado, tío Abram, tío, que te queda un toque y te he pegado 3 ya Tío, Abram, macho Mira el tío, cuando te queda un toque y te he pegado 3 tiros, si no cae el tío Igual le revento yo Pa Sí Que nos llevas gratis No, no No ¿Has que usen los finales? Ahí, ahí Ahora, ahora cuando ya sale No la tomamos Pero lo menos su quise Porque estoy haciendo una lista pasea Cuando la sale, jugamos No, no, no No No, 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 no No, 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 nada, chico A ver, si me han acabado por el whatsapp Sí, se la ha llegado a la hora. Vale, vale. A ver, el cumbido que dice. Aún voy ganando. Dile que sí. ¿A qué hora? Joder. Hola. ¿Llegas, patatas? Vale. Vete al armario. Espera, te las traigo yo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ratacroft ha vuelto! ¡Ratacroft ha vuelto! No veo a mi ratita. ¿Dónde está Bran? ¡Seco! ¡Seco, seco, seco, seco! ¡Toma, come culatas! ¡Come culatas! Oye, esto para hacer gameplay es mejor esto. ¿Eh? El GTA. ¡Sí! ¡A ver, dice! ¡Oh! ¡Uh, uh, uh, uh! Bueno, vamos a cambiar el game. Bueno, venga. Vamos a ponernos serios. Tal, que yo soy el Amish. Bueno, bueno, aquí. Voy a chugar el. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cómo va a activar el qué? ¡Ya activado el hack! ¡Ya está activado! ¡X, X, cuadrado, círculo, izquierda, derecha, un, dos, tres! ¡Mira, mira! ¡Ya tengo la espalda! ¡Toma! ¡Mierda, tío! Me he girado, tío, pero no me ha apuntado a ti. ¡Pero va a activar el doble hack! ¡Espera, espera, espera! ¡Hace un duelo entre Abraham y yo! ¡Venga, ahora me puedes matar, si quieres! ¡Qué garrada! Pero, mira, lobo, me hace dar vueltas a la movida mientras le disparo y ahora aparece... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! El culatas. El culatas. Oficial de laad. ¡Sucumbid! ¡Sucumbid! ¡Llevo seis meses sin jugar! ¡Seis meses sin jugar! ¡Seis meses sin jugar! ¡Seis meses sin jugar! ¡Una partita a la pesta! ¿Qué pasa? ¿Tú quién es? ¿Chavi Jr.? ¿A ver si me dices mi hola? ¿Hola? ¿Dices algo o no dices nada? ¡Hola! ¡Hola! ¿A mí? ¡Ole, ole, ole! ¿Qué ha pasado ahí con la escopeta? ¡Ooooh! ¡Ve, are you crazy! ¡Eh, no muertes tanto! ¡Oh, ha explotado atrás, ha quedado súper épico eso! ¡Pues nada! ¿Qué, eres muy guardia civil? ¡Oh, no! ¡Te ha matado! ¡Oh! ¡Segundo clasificado! ¿Por qué de guardia civil? ¡Te has calado! ¡Jajaja! ¡Ojalá, Visa! ¡Ojalá! ¡Nueve mil pagos, chaval! ¡Hola! 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 ¡Hola, qué haces! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué muerto más feo! ¡No! ¡No! ¡Pues sí! ¡Ese era you crazy! ¡Ve! A ver, me ha contestado. ¡Me pongo la calavera de Halloween! ¿Qué, tienes 15 años o 30? ¡Eh, 15! ¡Yo pico más que tú! ¡Yo, Maite! ¿Tú tienes 20? ¡Bueno, Abraham! ¿Qué está pasando? ¡Vaya, vaya! Después de seis meses te sigo vapuleando, ¿no? ¡Bueno! ¡Un potroso! ¡Un potroso, eh! ¡No, tengo que degradar a la verdad de la crío! ¡Lo único que juega a GTA, macho! ¡Hostia, me pilló el variation! ¡Las casas hayas de cocerla! Yo me voy a pillar un clásico. ¿Qué quieres tenerla, eh? ¿Dale? ¿Qué tal? Voy a buscar yo. Un centorno. ¡Yo también, eh! ¡Yo también! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿10.000, venga, 10.000! y yo me he pillado un clásico chavales y por qué lo ponen sin contacto guau no corre tan ciego me creía pues aquí en las rectas me folláis en las rectas me folláis y en las curvas os cojo ¿por qué? Rostar tiene RDR2 tiene... el primero, venga, que os lo habéis pegado todos ahí con el Batsy, el primero que más, no sé, ahora mismo no estoy concentrado que tengo que ganar por cojones fracaso, tío Alguien ha patinado y el ABRAN se pone primero miradlo, tienes un ordenador con internet con tos, eh mira, mira como me corta ABRAN, mira, me corre más este, tío, ABRAN, mira que pasada me han pegado ahí, a ver es que os estáis comiendo todo, yo voy todo limpio y no... y voy ahí a durar penas venga, venga Mr. Proper Joder me verdando una curva... hostia, 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 hostia que me he quedado... Venga ya, tío, venga ya. Esto no puede ser. No hay que dar el segundo con el Banshee. Como quiera. Que voy, tercero, va. Se lo ha cagado pero bien, eh, joder. Joder, tío, cómo se nota que llevo una temporada que no voy, tío. A ver qué va a ganar Abraham. Llevo un mes jugando a piñón, el cabrón. A esto sí nos gana, eh. No es el Banshee, es mi gatillo, cojones. Ya no me acuerdo, se me había olvidado ya. Claro, tío, me voy a cambiar el mando, me voy a cambiar el mando. Dile que cuando el quiera, me da igual. Madre mía, me voy a cambiar el mando. Hostia, hostia, esto le sigue una pego. Casi. Claro, que no. ¿Eh? Elige con G. ¿Por qué? ¿Por qué, hijo? Andale. Abraham, chócate, tío, que vas aquí y pega tu culo y no... Como nada. Mira lo mío, ahí delante yo lo tengo, tío. Escúchame, si la jugamos otra vez no me gana Abraham. Sí, sí. No, no, si iba a tener el gatillo yo bien, esta es que me gana, la verdad. He reído ahí y todo a... Uy, igual que no me corre más el coche. ¿Eh? ¿Dónde dice? ¿En el vareto? O en el mado, donde lo diga. No, da igual. Si, si, si. Si, si. A la mi mamá, si quieres pegar... ...ah, lo tengo que atapa... Para preguntar que a quien ha ganado. ¿Cómo?! No, a todas. No! Que elige al elegido campaña, pero no le tiene ganado por elegir. Buaa, cuánto dinero es! Cuán. Míralo, que será a través de una verja ¿Lo veis? Va a menos 10.000 pavos ¿Y por qué no se ha colocado Unos pantalones de... Sí, pero bueno No Porque me lo ha apostado y lo he perdido A ver, que ahora que toca Ahí, ahí, bueno Ya tienen la cara de payaso Me ha hecho el discurso en la constancia, ¿no? Míralo, son las 8 ¿Qué ven? ¿Tú han felicitado? ¿Eh? Ha hecho las 9 de malas 9 de malas ¡Ah! Bradwing Skyfile ¿Esto qué coño es? La de cuerpo a cuerpo que si nos caíamos Vale Madre mía, después de 6 meses No me podéis poner estas cosas, tío Vale, cuidado, ¿eh? Así que ha puesto 10.000 pavos ¡Venga, pues yo también! Si total, si no juego ya ¡Eh! No lo he visto No me ha dado tiempo 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 ¡Oh! ¡Hostia, mira! ¡Estoy colgado! ¡Pero qué ha pasado, tío! Estaba colgado con una mano Y me he caído ¡Mira que estoy cayendo! ¡Estoy cayendo! ¡Estoy cayendo! ¿Qué dices, tío? Se me ha buggeado el juego, tío He empezado la partida cayéndome del mapa, tío Toma ahí, apuñada, apuñada No, pero a mí no, a mí no, a mí no No, no estoy cayendo ¿Cómo era esto? Esto era el círculo, ¿no? Toma, te tengo un repaso, eh, Abraham Que te tiro abajo ¡Bueno! Y yo detrás Esto como era, círculo, ¿no? Azul o como Sí, eh Y para esquivar era el cuadrado, ¿no? Ay, que me caigo Va, tío Venga, media hora cayendo, tío Va, tío El único abatido que tenía ha quitado Oh, el Xavi ha llegado ahí Con las horas Venga, 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 Abraham ¡Que somos una piña asesina! ¡Ah! ¡No pasa! ¡Felicidades, felicidades! Algo se me olvida a mí porque no estoy pegando bien, eh Algo estoy haciendo mal porque no me acuerdo yo de pegar él con esto, eh ¡No! ¡No! ¡Un buen puño! ¡Que es más fuerte y pesada! ¡Oh, hostia! ¡No me acuerdo de pegar! Pues menos mal ¡No me acuerdo de pegar el quitabatidos ¡Bueno! ¡No! 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 ¡Está muy loco, Xavi! ¡No me acuerdo de pegar el quitabatido! ¡No me acuerdo de pegar el quitabatido! ¡Mátale, anda! ¡Ay, que me he caído! ¡Porque está el coñado! ¡Oh, que dice! ¡Pero si te he esquivado! ¡Ay, te has caído, pringao! ¡Ja, ja, ja! Yo no, yo estaba muerto ¡Joder, estoy andando a esquivar y no me esquiva, tío! ¡Me está pegando al golpe lateral! ¡Que ahora ya se ha pegado la rebotada, ¿vale? ¡No me acuerdo ya! ¡Apígamelo, cabrón! ¡Qué mamón, qué rana, tío! ¡Qué sobrachada! ¡Qué sobrachada! ¡Me está pegando en todo! ¡Oh, me caigo, me caigo, tío! Que yo no me acuerdo de que esto fuera tan divertido, tío El Battlefront está guay, tío Pero es que esto es la polla, tío ¡Toma, toma! ¡Toma aquí, toma aquí! ¡Pal pecho no me hagas caerte! ¡No! ¡Y un empate con Juan! ¡Y queda un minuto! ¡Y yo cayendo, que ya es medio! ¡Me caigo! ¡Y toma, que se me queda! ¡No, no te lo digo así, por acá! ¡Pero digo a Candela! ¡Otra vez ha caído! ¡Uy! ¡Te he visto caer a Bran y luego subir! ¡¿Y eso cómo es?! ¡Toma, que cabrón! ¡Para ser bueno! ¡¿Quién se ve?! ¡¿Te ha caído?! ¡¿Está a mí?! ¡No! ¡Uy, te ha metido! ¡Ah, no, qué cabrón que eres tú! ¡No, no, no! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Está los ha matado! ¡No, no, no te caigas! ¡No te caigas! ¡No te caigas! ¡Este que gano! ¡No me voy ni a mover! ¡No me voy ni a mover! ¡No me voy ni a mover! ¡Hola! ¡Hola! ¡En Men! ¡Qué peguero! ¡Ah! 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 ¡Está grabando, tío! ¡Oh, Dios atorla! ¡No! ¡Oh! ¡Mira yFi! ¡Van! Esa mierda que se estaba cayendo ya Era yo Que no han llegado al suelo Has acabado el tiempo Yo he visto ya que tal Digo yo me tiro Yo pensaba que ibas a hacer un abatido tubo más Digo ya está ya me ha chuscado Íbamos 7-7 Digo me quitan uno este hace 1-2 al carajo Y al final dice no yo me quedo quieto Y veía que ha acabado el tiempo Y que ha acabado el tiempo Y digo tío que le da tiempo Vale vale aquí vuelvo a sacar A ver que si hombre Pero esta es la Hostia esto es muy No jodas esa la odio La odio la odio Las mías de Benítez las podemos hacer luego Dile si quiere que a la 11 Da igual Las mías de Benítez están ahí Va a hacerlas luego Hostia tío no Quiero divertirme Me estoy divirtiendo vale Mira mira Chavi como sale Mira Chavi como sale Si Si Y llegó a ganar no Para que no te mate Ya me he puesto el primero Bueno Vale ahí empezamos Voy a tope Yo no paso de la primera barrera tío Me cago en la leche Me he puesto el tubo Me he puesto el tubo Y es que voy a tope Venga vámonos Ay te me he puesto el tubo Ay te me he puesto el tubo Ay me he caído Mira mira Dice tengo mis dudas Pero voy a hacerte una pregunta Venga tírate Gastón ¿Quién te resulta más definido? Armas Cerami o Armas Rubi Dice Rubi Claramente Con la materia subacuática Margo es Es una carrera ¿De qué es eso tío? Una carrera Para que carrera Ya lo ya lo ya lo Ah ¿Sí? Qué grande tío Yo nunca le mate Es un político que me representa Y salía con la edición especial De civilización Oh yo aquí una carrera con Abra Con la carrera Y delicada Y es que hay que ir furrando el tío Oye oye Yo lo coro ¿Cómo hago? Pues si te habéis tardado En comprar el tabaco Pues si Porque había cola Ah te voy primero Ah no voy tercero Qué cojones A la meca Winchu puta madre Es que odio esta puta carrera De verdad Y ahora dime que te lo has pegado tú también Bien pues ya estoy Oh me he caído Me cago en la puta Y yendo para la meta Yendo a la cosa Bueno quedamos a rabiar Si teníamos algo antes Ostras se lo habrán Que guerra me ha dado ahí Toda la carrera Pili Pili Todo cuando estoy grabando tío Es que Papá Papá ¿Qué dijo? Ah no que vamos a Alon Vale A la verdad no se le estará grabando Y a Chavi puede que tampoco No pero lo estoy grabando yo Joder lo pueden ver cuando quieran Desde mi canal Pero digo las cosas Si si no No ellos no lo tendrán puesto Como para que lo diga todo el mundo Tienen que darle a A A Abraham Me quedan tres y te dejo Abraham 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 Tío porque no No está delante de la Play ¿No? Pero dile que si Que si va solo Con una mujer ¿Qué es lo que se va a hacer? 10.000 o 6.000 pavos Es algo que recupero Hombre De lo que he perdido antes Con tu novia Pues tal Abraham 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 Está apagado el micro, seguro. Llevo un rato sin escucharlo. Pues ya, el otro es un reserva. Vale. Vale, vale. Oh, vale, ya me acuerdo de esto. No sé si me acuerdo eso. Se me quedan dos y te dejo jugar al Batman, ¿vale? Esta vez no te voy a dejar tan fácil, Juan. Bueno... Esta vez no. Bueno, yo también estoy, ¿eh? Cien mil ahí, que los vea. ¡Cien mil! ¡Que te cuesta! ¡Que no te cuesta! ¡Abran! ¡Abran no está! ¿Esta cuál es? ¿Esta cuál es? Esa son las últimas. Hostia, ya sé cuál es. A ver, ¿cuál es? Ya sabemos todos cuáles. Ya empezamos con que si la vuela... A mí por detrás no, ¿eh? Mira, Heidin, 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 ¡qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! He dicho que no te voy a poner tan fácil... ¡Potoma! Hostia, acabamos la pala, tío. Esa es gratis. Esa es gratis, pero Heidin. Es que no me corre, no me apunta. ¡Ay, cabrón! No hablan la esquina... ¡Ay, a ver, tío! Se me ha matado ahora. Llevas cuatro ya, ¿eh? Vale, vale. Pues dile que vale a las diez. Ya en el vareto, ¿no? ¡Tienes, toca la puerta! ¡Me cago en detrás de mí! Y yo, Abraham, ¿por qué no dices nada, tío? Ha pilado cargando. ¡Ay, pues menos mal porque... ¡Venga! ¿Por qué no abre? ¿Por qué no abre? ¡Ah, que es la otra puerta! ¡Oh, menos mal, loco! ¡Ah, qué suerte que tiene, cabrón! ¡Es la otra puerta! ¡Vango! ¡Me he confundido, loco! ¡Ah! ¡Para que no me pille, tío! ¡Tendría que haber hecho ya, tío! Tío, ¿por qué no dices nada, Abraham, tío? ¡A Abraham! O matas familia. Sí. Pacho, es que no me apunta a los jugadores. ¡Oh, qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡No! Me han matado a golpes. ¡A uno y el otro! ¿A vosotros os apunta? Sí. Sí, sí, claro. ¿Y no, macho? ¡Sí, sí! ¡Oh, cabrón! Ahora sí me estás dando caña, cabrón. ¡Uuuh! ¿Por qué no quieres el otro casco? Espérate que esto solo acaba de empezar. ¡Bueno! ¡No te vas a dejar ni respirar! ¡No te vas a dejar, hombre! Ya has cogido, ya has cogido vereda, ¿no? Ya estás insoportable, ¿no? Ya estás insoportable, ¿no? Imposible, tío. No me apunta. ¡Joder! ¡Mierda! Ya van a empezar las vocecillas también, ¿eh? ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Toma! ahora venga hombre donde está me habrá que no dice nada habrá en el mundo qué pasa me vais a disparar en la plaza que en la plaza de sabrá que le está dando un rato por la noche con el rubio tomar algo qué bueno qué cabrón como se ha girado la brasa que cabrón buena chaví soy faina tengo una pinta hack and slash a mí tampoco me gusta bueno por detrás madre mía a cuánto te ha dejado macho a cuánto te ha dejado más rosa y me quiere me llamó la palma el tío ruina a la primera la escuela la segunda la segunda me comprobó la play jajajajajaja toma nikel mira bueno así i be crazy ganar al fucking boss tío así vale como lo tengo yo con un real 4 así y luego has comido no te le van a cambiar el motor gráfico un real 4 y danino ni danino ni no al final bueno somos 4 esto va a quedar Bueno Oye, a Abraham ¿Qué le pasa que no habla? Abraham, ¿por qué no hablas? ¿Alguien sabe por qué Abraham no habla? No sabemos Si llevamos ya un rato Ahí Abraham, Abraham Me quiero meter con él, no puedo Bueno, Xavi, vamos a meterle Para el pelo Tenemos que meternos los dos en el mismo coche Si nos toca abajo Y repatearles el cráneo Si nos toca arriba con las camisiles Apiñona por ellos Venga, apiñona por ellos ¿Cuántas rondas habéis puesto? Dos rondas O sea, rapidito Pero se nos puede complicar Vale, vale Por allí, aquí abajo tiene que haber alguien No Sí, 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 míralo, está saliendo ya El Juan, el Juan Bueno, se nos ha escapado Espérate a que vuelva ¿Cómo se miraba para atrás? Ah, vale Bueno, estoy más oxidado, chaval Bueno, estoy más oxidado, chaval Wow, se me ha escapado la Abraham, eh Wow, 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 que está aquí Está aquí la Abraham No ha aparcado de milagro Se me ha escapado ahí, tío Uy, es que no quería Uy, casi se lo mueve Sigue la aire, macho Uy, yo no me acuerdo cómo iba esto, eh Yo tengo ahí una metralleta, pero... Uf Mira, mira, la Abraham sí que se acuerda, eh Va a tope Pues la Abraham no deja de jugar a esto, el cabrón Y, hombre, ahora tienes micro, cabrón Sí, micro, cabrón Ah, vale, vale, vale Pues ahí no me, no me meteré más contigo ¿Dónde estás? Ah, estás ahí, evidentemente vente para acá, dámelo ya, vente para acá, venga, súbete, corre, corre, que nos meten, corre, que nos petan, no, que te voy a disparar, ya va, oh, 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 mierda, mierda, vale que, cabrón, que suerte, tío que cabrón, más de suerte, cálculo milimétrico. hasta habéis girado hacia el lado que venía el misil digo no se lo cobre y de repente gira claro claro bueno siguiente ronda ahora nos toca abajo chav y hay que juntarnos debajo del puente donde están ellos como han hecho ellos o sea si apareces debajo del puente coge las metralletas bájate del coche coge las metralletas que hay y yo utilizo en bits y cosas de las a la de las armas y los coches no habrán que no se diga todos tienes que matar ahí está ya todos tienes que matar y ven aquí al final del mapa donde está la gasolinera chav y sabes donde es y al principio del del aeropuerto y bueno 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 qué coña has tenido la verdad que sitio O sea, has tenido una coña impresionante. No me lo creo, eh. El tag de Pascual. No, ahora no puedo coger ninguno, hijo. Porque me han matado. Me han matado. Me han matado. Tengo que la heca y él. Esa es la... Es que me he dado miedo que no hay miedo. No quieres más, Lulu. Te has conmigo mucho. Resulta chiste, es que para... Para la impresión en directo viene bien, ¿sabes? No, no, hombre. Venga, está ahí haciendo el planeta. Con el coche. ¿Cuánto tiempo llevas en directo? Cuarenta minutos. Ah, las partidas. Lo voy a hacer las partidas y ya está, eh. ¿Y hay algún espectador? Eh, sí, diez mit. ¡Oh, me he matado, loco! ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! ¡Ya queda uno! ¡Queda uno! Le he intentado petar y al final me he petado yo solo, tío. ¡Ah, mira! ¡Ahora me ha quedado Abraham! ¡Ahora me ha quedado Abraham! ¡Ey! ¡Ey! ¡Es una vermelia! ¡Eso, tío, asura, la mano! ¡Que me chuscas Abraham! ¡Que me chuscas Abraham! ¡Que me chuscas! Es muy fácil Uy no te da, no tienes que apuntar y esto es muy difícil Un batería, ¿qué es? Esa es la primera Voy a apuntar Así, pobre, feliz Ya Ay, es puro feliz Que te chusco ahora, que te chusco con la metralleta Ya me siento lleno en el suelo, Lola, ¿vale? Me siento lleno en el suelo, venga baja coño Me queda esta, Dios mío El final 12 está a 20 pavos A 25 pavos, loco Puede ser que esté, claro que sí Pero no digas, que estamos emitiendo en directo, ¿vale? No sé la maldición Me lo ha dicho Es más baratito No sé la maldición para acá A ver si está para piratearlo y bajarlo No, a ver si está ya una oferta Bueno, vale Hay código Sí, claro No puedo darle, tío, no puedo darle Eh, ¿por qué no pasa tres a ese? Pues no voy a apropiarlo Ah Ahora, sin ningún hipotético caso en el escenario No puedo criar a través de tu IP Ahora no lo estarán Ah, claro ¡Hostia! ¡Así me chusca! Por supuesto No, yo digo que no... ¡Malao! ¡Olé! ¡Venga, Abraham! Me he intentado meter con la metralleta y... El puto, vamos, otra acá atrás ¿Cuántas rondas habéis puesto, macho? El puto nos toca con el misil otra vez Y se acabó Y se acabó ¿Sabes qué te quiere decir? ¡No! ¡Ja, ja, ja! Está el Dapsud ¡Ay! ¡Por qué no te puedo cambiar! ¡Es vera! ¿Pero es que el tío no se ha disparado? Está el 9, ¿no? Sí, sí Está el 9, ¿no? Está el 9, ¿no? Está el 9, ¿no? Se ha disparado aquí Se ha disparado aquí ¿Para mí? Vale ¿Cuándo podemos jugar? Ahora es para mí, ¿vale? Para mí ¿Y después a mí cuando mueras tú? Eh, yo voy a jugar ¿Vosotros vais a jugar la de Batman? ¡Bien! 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 Ha caído los 3 juegos, ¿a que sí? Ha caído los 5 juegos, ¿a que sí? ¿Qué es lo que sí? ¿Qué es lo que sí? ¡Guau! Está Abraham en tu búsqueda Ah, claro, que tenía el micro quitado Uy, que cerquita Abraham ¡Ay que me caigo! ¡Que me caigo! Te caíste Te has caído Bueno, bueno, las ansias, las ansias, viva. Joder, tío. Sí, está aquí. Dale, Xavi, tú, cuando vengan hacia ti, otro que se cae. Oh, my God. Así es como no, pana. Bueno, dale, dale. ¡Bien! ¡Cómo era bien! Espera un poco. ¡Bac, bac, bac, bac! Dio, nivel 200. Se queda la... el E-Tatú es global. Te queda una. Mamá, yo soy de color morado. El primero con 97 seguido de Blaster con 86 muy pegadito a Bran con 83 y 44. Chavi... Puedo poner esto ahí. Una retrocompatible... retroenumerable. Sebra. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Eh, Run and Gun, que parece que va a ser con todas las armas, ¿no? No, pues metralletas. Aquí había metralletas y eso, ¿no? Por si hay recogida me pone pistola. No sé qué hay. En el mapa solo hay pistola. Ya me he jugado con pistola. Vamos a poner todas las armas y que a la una haga lo que quiera. Eso sí, casco. Uh, por equipo. ¡Ay, qué hermoso por equipo! Se me ha ido la castaña completamente, tío. ¿No le puedes dar para atrás? No, qué va, tío. Una vez ya esto hace cuánto que no juegas, tío. Tanto, tanto. Seis meses. Seis meses. Seis meses. A ver... ¿Hais apostado, no? Tienes, pues. No, tampoco me ha dado tiempo. Y al Xavi, que me la ha dado a mi casa, tío. Quiero dar al clasero en mi casa. Quiero dar al clasero en mi casa. Quiero dar al clasero en mi casa. Yo quería rematar a, tío, a Labran, tío. Y no al final... Joder, es que no me he dado cuenta, tío. Asalaste por la partida anterior, no se ha puesto así ya. Joder, tío, que cabrón. Ha salido de la esquina. No, me ha matado el Xavi. Ah, ese es mi Xavi. Rotatoria, lo que haga falta. Aquí todas las armas, todo vale. Menos el pay to win, todo vale. Hostia, lo tengo ahí detrás. Que cabrón, que cabrón, tío. Que cabrón, con la escopetita, ¿no? Con la escopetita, ¿no? Todo vale, full invention. Todo vale. Uy, que va a tener una granadita, la verdad. Todo vale, todo vale. Se va a poner las de... Ahí, ahí, ahí. Ahora sí. Todo vale, chunga, chunga. Venga ha salido. Venga ha salido. Venga ha salido. Oh. Toma. Chumba, chumba. El abranco es el lanzacohetes del Chiron, a ver. Juntos de la escopeta. Que estoy viendo... Uy, por el agua, ¡me está por el agua! No ha pasado por al lado. Es mi sentido, que estarán aquí detrás. ¡Toma! ¡No, pesta! Me ha implementado. Que cabrón, tío. más libre que ni nada he visto oh que me has tirado con lanzamisiles bueno con lanzamisiles así estamos ahí estamos ya que puto jorge tu no jugabas así tu eras un tío decente rodeado y me mata braham pero si aquí no van a dar explosiones que le estas contando tu eras un tío decente este como se corrompe ¡Qué puta que soy, loco! ¡Qué puta rata! Pero si, así ha sido de pegajosa. ¡Oh, qué cabrón! Y tú con la escopeta me has matado y aquí apenas te he quitado tres de vida, venga. Ah, pero yo digo un arma legal, tú vas con lanzapepos. O sea, tú vas con... ¡Pero si vas con la escopeta! Arma legal. Toma arma legal. ¡Ah! ¿Dónde vas, nena? Ah, vale. ¡Joder, tío, detrás! ¿Cómo van a haber spawneas detrás, tío? ¿Cómo de spawneas? Me muevo, que no soy estático, eh. Yo veo en el mapa. ¡Oh! ¡Ah, da un paso más allá y no te lo has comido! ¿Cómo puede ser eso? Creo que estoy solo, eh. Abraham que no lo está matando, ¿no? No, sí, sí, sí. Me lo he encontrado por ahí. Míralo, míralo. Lo acabo de matar. Con la espalda. Buscándote ese grave. ¡Oh! ¡Qué guarro, tío! Sí, hijo, sí. Y aquí explotándote la cara. ¡Toma! Que, tío, más cochino, loco. Esto se llama misión periférica, macho. ¡Ah, misión peripollas! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ostras! Se la ha bajado de misil en la mano esperando a ver algo, esperando a ver algo está. Ahora. ¡Ay! ¡Ay! ¡Que la moneda! ¡Ah! ¡Me he tocado un punto! ¡Que se va! ¡Toma! ¡Mamonito! Me he equivoqué de botón y se me ha quitado el arma. Si no te hubiera chuscado, ¿eh? No sepas. Al final nos lo han metido dobla... Al final nos lo han metido dobla... Abram, pincha. No te dejo ni reaparecer. Nada, tío. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira! ¡Ven, Iker! ¡No! Tío, acaba de reaparecer ahí, lo trinco y va a matar. Bueno, bueno. Ahí está, avidoso. ¿Eh? Ahora está quieto. Joder, no me ha apuntado, tío. ¡Chavir, viera! Por detrás. A la derecha. Quedan tres minutos aún. Puede pasar cualquier cosa. Yo no sé, yo no veo a Abram por ahí, ¿eh? ¡Ah! Sí, sí. Pero es que yo lo veo, pero está quieto. No, antes de no ser. O sea, estoy jugando contra uno, ¿no? ¡Ah! ¡Esta! Pues parece que sí. Ahora has dejado ahí. Has jugado mis huevos. Claro, tío. Pues... No vaya. Jugar. Bueno, tiene visitas, no es mal, tío. ¿Eh? ¿En serio? ¿Qué? ¿Es normal porque tengas visitas? Claro. No está jugando porque tiene visitas. No va. No va. No va. No va. Más estrés. Bueno. ¿Eh? No. Sí, sí. En directo. En directo, sí. ¡Qué guarro, tío! ¿A qué? Arran. ¡Ah! ¿Qué ha pasado? ¿Qué le tobo la...? Con un labón, con un... Ahora nada. Ahí, ahí. A ese. Pero hay uno más detrás. Ay, ay, ay. Joder. Ahí, ahí, ahí. No, ese es compañero mío, Iker. Vale. ¿Estáis donando? Uy. Ya me ha pasado por ahí. Solo jugar yo. Uy. Solo jugar yo. Va, tío. Yo solo no puedo jugar, tío. Es que solo no puedo. Pero déjame ir. Toma, dale. Qué cochino que eres, tío. Ya lo sé, tío. Tío, tío, tío. Mira. Vale. Ya lo estoy haciendo por gastar pasta. A ver los misiles. Ayuda. Dale, dale. Dale, 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 Iker. No, dame, dale. Agrega, 30 segundos. Voy a utilizar la pistola, un silo disparo. Tó. Va a morir. Ya ha molado la pistola, un silo disparo. Sí, hijo, sí. Te has pegado un bote para atrás tu personaje que parece... ¡Oh, va! Ahí, ahí, que haya salido volando con una explosión Joder, no le doy, tío Está jugando contra el crío mío, ¿eh? Ya Joder Bueno, un dos contra uno está mal, ¿no? No, la cara ha dicho que queda bueno escuchar ¡Ahora te pongo el de Batman! ¡Pero te falta! ¡Te falta un poquito! Me parece que ya no ha segura la victoria de la lista de partidas No, o sea, ya has acabado la lista de partidas Claro, por eso, pero ya no ha segura la victoria 41 Partido Bueno, ya después de seis meses se ve que las cosas no han cambiado Que todo sigue igual Sí, la verdad que... El primero de a bordo, el primero de a bordo Y... El segundo ha sido el segundo Y Abraham, por mucho nivel 300 que tenga Se está viendo que Nasty de Plasty Pues va, ¿qué? ¿Vamos a... La relación de Mikis o qué? No, vamos a hacer otra cosita Yo voy a poner el juego de Batman al chiquillo Bueno, yo lo voy a dejar ya también, ¿eh, Jorge? Bueno, yo lo voy a dejar ya también Vale, vale, vale ¿Te gustó el final del Batman? ¿Mamá? Que no ¿No te ha gustado? Joder, bache, pues cuando sale el Batman Que estaba cara a cara con el... Caballero de Alcani Ayati, tío, tío, tío ¿Qué es el perro no? Lo pongo yo ¿No? 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 ¿No?